Les comentaba, como tú decías, Dunia, que al parecer el secreto de una larga vida está concentrado en cinco lugares en todo el mundo y nosotros fuimos a uno de estos lugares y es específicamente acá en Loma Linda. Yo quiero que ustedes y todos nosotros veamos cómo viven ahí las personas. ¿A quién no le gustaría llegar a los 90 o 100 años con fuerza y salud? Pero con el estrés de la vida diaria, el tiempo se nos va volando y esto parece imposible. La buena noticia es que en el mundo existen lugares en donde llegar a los 100 es una realidad. Se trata de Loma Linda, es una de las cinco regiones en el mundo que cuenta con el secreto de la longevidad. La mayoría de la población alcanza a vivir más que el resto siguiendo solo cinco pasos al pie de la letra. El mantener un índice de masa corporal normal, o sea, no la obesidad, no sino la normalidad. La dieta es importante, alimentos ricos en vegetales y frutas. El comer nueces por lo menos tres a cuatro veces a la semana disminuye significativamente el riesgo de diferentes enfermedades cardiovasculares. Se dice, ¿no? Entre tres a cuatro veces un puñado de nueces ayudaría. Otro es el hacer ejercicio regularmente, tres veces a la semana y el no fumar. La señora Norma asegura que no existe una pócima secreta para vivir muchos años. Todo está en mantener buenos hábitos en esta vida. Un estilo de vida bastante sano, como usted sabrá. Soy vegetariana, soy vegetariana y tomo bastante agua, hago ejercicio. La ciudad de Loma Linda es la zona azul de Latinoamérica y no es considerada la fuente de la eterna juventud, sino la fuente de una vida de calidad en donde la mayoría de personas que viven acá pueden alcanzar a cumplir más de 100 años. Romy es entrenadora personal y asegura que nunca es tarde para adoptar el estilo de vida que garantiza la longevidad. Yo he visto personas que han llegado aquí con problemas de rodilla, con problemas de diabetes y después de varios meses vuelven, van al médico y dicen que lo que estén haciendo, siganlo haciendo, porque es como un milagro. Les quitan la medicina. El secreto de esta comunidad de Loma Linda en general es que cada uno de sus habitantes dice seguir al pie de la letra estos consejos para llegar a vivir muchos más años y tener una calidad de vida envidiable.